Música Así se ve, ¿verdad? La radiografía, genial Con cualquier aplicación de negativo Así Música Música Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde Valladolid En la decimocuarta edición Del Comi en Manga Aquí en Castilla y León Acompañadme en esta aventura Vamos para allá, amigos Música 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 Hola ¿De qué vais? Muy complicado Muy complicado, bueno, pero dime una pequeña pista, ¿de qué vais? De las bizarras aventuras de Jojo Ah, muy bien Yo no, ¿eh? ¿Tú no? ¿De qué vas? Yo voy de LoL, de Leaf of Legends Ah, muy bien Muy bien Pasando muy bien, ¿vale? Sí, vale Gracias a vosotras, hasta luego Hasta luego Hola Hola ¿De qué vas? Voy de Air Drift de Dragon Quest 3 ¿De? Air Drift de Dragon Quest 3 Vale, muchas gracias, pásalo bien Gracias, hasta luego ¿Qué ofrecéis aquí en la feria? ¿En la feria o en el puesto de norma? O en el puesto, sí, bueno En la feria ofrecemos de todo Pues hay desde concursos para la gente que canta, que baila De cosplay También hay un montón de actividades que hacen las asociaciones de cine, de todo hay Sí, hay un montón de puestos para comprar, de comida Sí Y bueno, más cosas por ahí, por la feria en general Que no me moví mucho de aquí Y en norma tenemos un montón de libros, tabelas gráficas, cómics, de norma editorial Claro Y muchísimos de Harry Potter ¿Ah, de Harry Potter? Muchísimos de Harry Potter Sí Sí, Harry Potter está pitando mucho ahora Pues sí se parece, sí, sí Porque además todo el mundo se para por aquí a mirar Ah, sí O sea que Harry Potter es lo que está ahora Harry Potter El manga como siempre También El manga, sí Sí, 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 sí Yo recuerdo desde aquí, desde un ilustrador que estuvo jugando por la mañana Ah, sí Ajá, mucho para todos Ah, muy bien Es japonés No, no, es catalán Ah, es catalán Dibujan el jueves Ajá, ajá Muy bien, muy bien Muchas gracias Harry Potter Harry Potter El gran libro de las criaturas de Harry Potter El gran libro Lugares mágicos Harry Potter Harry Potter, el gran libro de los artefactos Interesante, amigos Interesante Vuelpe Ak templo que leropos por lasmailan Acoledad ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Gamichetas, sudaderas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Hola? ¿Qué tal te apañas con esa...? y si este no es mío es una compañera yo voy de de lo bueno genial genial y pasan bien perdona de qué vas el boy de que el boy en boy estás genial muchísimas gracias a ti genial gracias gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias, te dejo tranquila. Perdona, no te molesto más. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No te molesto. Así que esto lo llaman negativos. Para podernos ver con una aplicación del móvil. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos.